Curiosa ciudad de Buenos Aires, estamos llegando al evento del año, párense de manos. Tengo que pasar un ratito por casa y ahora vamos a buscar a un amigo. Hoy es párense de manos y le agradezco de corazón, pero de corazón la invitación y todo el esfuerzo que hizo, y él sabe que hizo, a Roberto Galati para que estemos ahí. Ahí van a estar nuestros amigos integrantes de Un Día Sin Bardo, los referentes de Los Vencidos, vamos a estar con gente, nos vamos a divertir un rato, vamos a mostrarles lo que es un poco el detrás de la escena, un poco el estadio y toda la movida para que lo vean con los ojos míos o con los de ustedes mientras ve la pantalla. Nos vemos en el Luna Park, ya vamos para ahí. Bueno, llegando a la Plaza Roma, viendo a todos los pibes tranquilos, contentos, fumando un facito, tomando una birra, pero todo en armonía, paz y tranquilidad, jamás me iba a imaginar que el evento iba a ser tan pero tan grande. Y la verdad que para uno que arrancó en el streaming este año con esta idea de Un Día Sin Bardo y convenciendo amigos y amigos poniéndose al hombro este proyecto, ser invitado a uno de los eventos del año no pasó desapercibido y había emociones, porque era ver que mucho del laburo que se había hecho durante este año había servido para por lo menos estar en un lugar donde varios colegas iban a disfrutar de una noche inolvidable. Llegamos y la primera pelea era Valentín Torres Eberle, amigo de la casa, contra Palito. Vamos a ver cómo le fue, creo que ya se enteraron todos, pero cómo se vivió desde acá, desde el estadio, desde la tribuna, la victoria del Tigre. La primera pelea, loco. Valentín Torres Eberle, contra Palito. Le vamos al pibe de hilo, loco. Va a llenar la campana. Ya viene Toscano, viejo. Va a llenar Palito contra Valentín. ¡Arranca las pibes, dale! Y que Palito lo mide con el yab. Y que se queda bien, y se queda bien, y se queda bien. Uy, dale, 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 dale. Palito lo mide con el yab. Pensaba acá también, que también es la primera vez para los pibes de hacer un evento así de grande, relatar una pelea entre dos tuiteros, que se están recagando, pero re bien atrumpadas. Muy divertido todo. Vamos a seguir. ¡Entra y sal! ¡Entra y sal! ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Germán? ¿Cómo es metido, Palito? ¡Era Valentín, cómo se la vanca! ¡Es excelente! ¡Era de izquierda la Valentín! ¡Y palito que lo pide! ¡No se la van a ¡No se la vanca! ¡No se la van a ¡No, no se la vanca! ¡No se la van, no se la van! ¡Sí, no se la vanca! ¡Haselada! ¡Haselada! ¡Las mangas que lo piden! ¡La mitad del equipo! Pido patada, boludo, pido patada. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. ¡No, me llamo! 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 La ovación para el pibe Hilos en este momento fue total y absoluta Ganó la primera pelea Muy pero muy bien por knockout técnico Sorpresa total en todo el estadio Impresionante Saludo grande amigos, sos un capo, te dije que ibas a ganar La rompió absolutamente toda Lo cagó a palos a palito con el buen sentido Peleó bárbaro, palito también Pero impresionante como la dio vuelta Y ahora vamos a ver la pelea de Selenator y Juli Zaglioli Que entró bien, ¿no Juli? Gran ingreso, 650 mil personas viendo en vivo esta audiencia a través de Twitch Vamos loco, EDS, amigo de toda la banda Unidas Sin Barrio Vamos ahora a ver como se cagan a palo las minas Con respeto, con respeto, con respeto siempre Va a ganar Selenator Va a ganar Selenator por punto Impresionante Espectacular el evento, los pibes, gracias Robert Alati por invitar Va a ganar Selenator, la primera pelea de la chica Sin dudas Sin dudas Entró una, Juli Guarda ahí Guarda Muy bien, muy bien Selenator Selenator 10-9, 10-9, 10-9 10-9, 10-9, 10-9 Sabemos que Selenator se va a llevar la pelea Muy pareja estuvo igual Che, que bien el evento Ahí están todos, lo que tienen vi Nosotros estamos acá, somos un día sin barrio En un ratito ya llega Toscane Le va a dar Lucas La ganadora Si El fallo dividido Es la señorita Selen Muy bien Mucho, justo, justo triunfo Mucho, justo triunfo Ahí entra el pibes Gente con un poco más de rondo, boludo Resumo La verdad que el Pitti peleó un huevo y medio Lo bien que pegó ese muchacho Se nota que estaba preparado Y peleó contra un pibe más joven Más grandote Pero que obviamente no se había preparado Porque fue a suplir al muchacho Luquen Que se lastimó Así que ahora obviamente Ya saben el resultado Pero está muy justificada la victoria del Pitti Muy bien Muy bien está en el tema del boxeo Este muchacho Y dejó al Rock bien parado Eso es lo más importante Lo más importante, querido Viva el Rock and Rock El Pitti se nota que Que se preparó para esta pelea Como nos contaban recién Estuvo un año buscando a quien pelear Y ahora encontró a un tipo Que no esperaba Porque se bajó Luquen Lu, fajo, fajo A cualquier lado la tiró Muy bien Muy bien, muy bien 10 nubes de Pitti 10 nubes de Pitti 10 nubes de Pitti Estoy de acuerdo A los Pitti, a los Pitti A los Pitti, a los Pitti Ganó Pitti Ganó Pitti Ganó Pitti Ganó Pitti Ganó Pitti Ganó Pitti en la pastilla Muy bien Espectacular Lo dejó en el horno Le pido casamiento a la novia Adelante de todo Hijo de puta Ahora quedamos todos así La poncha de tu madre Felicitaciones Pitti Dejando al Rock Muy pero muy bien parado Espectacular Ahora está saludando Luquen Que no pudo pelear Ganó con claridad Boxística Siendo más chico Le tiró para arriba Gancho Se movió Le tiró la cancha encima Bárbaro Pitti Gran ganador de esta noche Lucas dijo que un quilombo Que están fiscalizando al Chapo Y al otro chico La Cobra Hay un clima raro Raro el clima Estaban arrumpiéndola Tateando como Gabo Pero hay un clima muy muy raro Muy muy raro Ahora van acá a maravilla Un tapo total Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Entró el Chapo Se puso raro Yo al ser un colgado de la palmera No entendí nunca La bronca que le tenía la gente al Chapo Martínez La verdad que los dos gordos se recontrafajaron Lo digo gordo cariñosamente Porque yo también me considero gordo Pese 70, 90, 140 Todos pesos que ya tuve en mi vida Los gordos se dieron con todo Se pegaron desde el principio Se mataron Se dieron fierrazos Y no se cansaron Una cosa increíble La pelea de Chapo fue muy buena Yo creo que criticado por la gente De manera injusta Pero la Cobra La Cobra tiene futuro O sea mirá como pega Mirá lo que pega la Cobra Boludo No te pegas Mirá lo que pega Mirá lo que está pegando Sigue pegando la Cobra Marce Si, vi el último Raúl Pero si, ganó bien Ganó bien Ahora se viene la de fondo Robert contra Grego Falta, falta Milica Mirica contra Son pibas ¿no? Si, son pibas La otra la dos La venganza a la pibas Que es con el Pelé ¿Cuántos puntos la Cobra? 6 puntos Milica Con Milu y Mancilla Se empiezan a dar Quiero los puntajes de Toscano Marce por ahora Milica y Milu ¿Cómo vamos los puntajes? Para mí es un empate No sé por qué le dan al ganador Para mí ¿A quién vas a desafiar? A un cierto de jugar al tenis Debe ganar 6-0, 6-0 Vamos a ver el fallo Divido, divido a favor de Blanco Para mí Divido a favor de Milu y Mancilla ¿Sabes, Maravilla? ¿Top cuánto? ¿Maravilla? Sí Entre los 10 mejores De la historia del boxeo Ahí tenés vos, Ben ¡Aleos! ¡Resultado de la pelea! ¡El fallo dividido! ¡La ganadora es... ¡Mili! ¡Te dije! ¡Super rango de una pelota Tome ya te rigo Creo que necesito ayuda Este le cagó la mira al otro Que lo va a pegar ahora Y eso es terrible Tiene que pelear sin protección Por el olor, loco Arranca lo hice ¡Francaster, Marce! Si le robaron a una mujer Tiene que hacer un desastre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se tira! Lo busca abajo Lo que pasa es que ¡No se tira! ¿Cómo se la banca el petizo? ¿Cómo se la banca el petizo? ¿Puedo grinar así, Marce? Lo está grinando muy bien ¿Qué pasa que no? Debería haber peleado Porque hay mucha diferencia De peso y de altura La verdad que la pelea De Cicicá y Frank Caster Me encantó Me encantó Porque hizo muy bien El papel de villano Cicicá Y Frank Caster Se la recontrabancó Por más de que ahí cae Es mucha la diferencia De altura Y pegó y pegó Y se la recontrabancó A ese pibe Unos huevos terribles La pelea de Milly Mancilla Creo que fue la mejor peleada De la noche Y obviamente también Con una excelente actuación De Serenator Sigamos ¿Quién ganó? ¿Caster o sí? Para mí empate Pero no sé Porque acá los jueces son raros ¿Vos, Leo? Para mí es un empate O Frank Caster Vamos a ver ¿Qué dice Walter Nelson? Ahí va Pablo ¡El señor! ¡Sí! 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 ¿Qué fallo, Marce? No 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 La verdad que no Coscu Al final Al final es el top para todos Mítico 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 Mi nuevo amigo, esta campaña de trabajar contigo, ya dejaremos el corazón, no te salen, ya que te quede la peor, no me tocaba en querida, no quería volver más, yo te sigo a tu papá, cada vez te quiero más. ¡Rober! ¡Decíle a Robert que lo arranqué yo, te sirves! ¿Cómo ves quién es el candidato para la gran pelea de fondo? Por aprecio, mi preferido es Robert Galati. Yo también estoy con Robert. Pero me cae muy bien Roselo. Pero boxísticamente, Marce, ¿no por relación? Sí, no sé, pero tengo que ver los dos, porque yo soy un experto en boxeo. Estrar, ¿cuánto punto? Tendría que ver cómo se prepararon. Hasta ahora lo que vi, la mejor pelea fue la de Lo Gordo. ¿Qué es Lo Gordo? De La Cobre. No me gustó la pelea de Diego. Esta pelea, por ejemplo, yo no se la hubiera dado a... ¿SCK? No, y la pelea de la chica también, no coincido con el fallo. Pero bueno. Ahora veremos si tenés razón en la que viene. Para mí Roberto, candidato más allá del amor y la amistad que le tenemos. Hay que ver cómo está el tema del baloteo del ring. No te olvides que Grego está muy bien preparado. ¡Gracias por lo que voy a estar contigo! ¡Me alentaremos el corazón! ¡Gracias por lo que voy a estar contigo! ¡Quizimas veces! ¡Gracias por lo que voy a estar contigo! ¡No me importa lo que diga! ¡No quería lo demás! ¡Yo te sigo a todas partes! Hay que decir algo, hermano. Grego Roselo parece un cheto de country. No sé si lo es, no tengo la idea de su carrera. Me da bronca solo por verlo. Pero se la re bancó, fue el villano y encima pivió como un crack. ¡Se la va a caer, bebé! Ahí entró Roberto con toda su gente bancándolo trapo. Se ve un muchacho de barrio grande, Robert. ¡Fenómeno! Barce pasó la presentación Candidato para la pelea Yo quiero ganar el Roberto Pero Es una pelea difícil Un terrible, terrible Se acudió Roberto 5 segundos finales 3 finales de primer asalto Primer Raul empate Marce Por ahora Está muy bien planteado Rosilbo Necesita aire Rúdolo Basta un minuto muchachos Marce tarjeta 10-9 lo tengo a Rosilbo arriba 10-9 Rosilbo arriba Leo 10-9 también Gregor Rivas Para mi empate Vamos con el segundo round Es clave el minuto Vamos Robert querido Vamos, 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 vamos Eso va a leer ¡Bien! ¡Bien! Metió de buena ¡Bien! 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 Marce Parece cosa jugada, ¿no? Sí Puntos Para mí 10 para Grego 8 para Robert Leo Coincido con la tarjeta acá de compañeros Gracias 10 Robert 8 10 Grego 8 Robert Vamos, vamos Que quede una piña más Robert Muy complicado Robert Muy complicado Robert Muy complicado Robert Festeja a la gente Grego ¡No! 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 ¿Si le quitan la pelea para Marcelo? Lamentablemente gano Roselo... ¿Cuánto el último round? 10-8 nuevamente Nuevamente 10-8 Leo Yo creo que el último round es 10-9 Para Dorepo Pero quiero decir que al campeón hay que noquearlo Más cuando es local Así que por puntos tengo mi duda Como termina la pelea Para mí es dividido Empate Roberto contra Grego el último La gente grita como si Grego hubiera perdido Vamos a pegar Pero el desempate, empate Gana el segundo gravamente Grego No Grego, muy justamente Muy justamente Muy justamente Muy justo Mase, muy justo Hay que tener en cuenta que fue boxeador Se nota la preparación por boxeador del joven Venió muy bien, la verdad Fue visitante Fue visitante sin abanco mucho ¡Fue visitante! ¡Fue visitante! ¡Fue visitante! ¡Fue visitante! Bueno y acá el otro día Ya en casa de mi novia después de la pelea Después fuimos con Gonzalito Cardoso Que estuve haciendo las preguntas Estuvimos ahí divirtiéndolo un rato Sacándonos fotos con la gente Con Marcelo Toscano La gente lo adora Por suerte nos quiere mucho Quiere mucho un día sin bardo Como soy agradecido y no dejo nunca de ser agradecido Porque aprendí eso de quienes me guiaron en este camino del periodismo Y también de la vida Le quiero agradecer a Roberto Galati Primero por la noche que nos hizo pasar Segundo por cómo se preocupó por las entradas y por nosotros Y a todos los que organizaron Párense de manos Que hicieron un evento increíble Que genera la envidia de lo sano De decir Che, me encantaría poder armar algo así en algún momento Impresionante Muchas gracias Aguante ustedes Aguante un día sin bardo Aguante paren la mano Aguante Roberto Aguante parense de manos Pero por sobre todas las cosas Aguante Chaca Hijos de puta Aguante Aguante